El amor con el que te expresas No es coherente Y aunque tú lo niegues Siempre lo tendrás en tu mente Baby, regaya La mentira contigo no sale Aunque digas que no, yo sé que sí Y tu cuerpo y tu mente lo saben En tu mente voy a estar Toda la vida Tu primer amor, bebé Nunca se olvida En tu mente voy a estar Toda la vida Tu primer amor, bebé Nunca se olvida Y yo no creo que tú puedes olvidarme Y que de tu mente tú no podrás sacarme Siempre en tu cama vas a recordarme Y aunque no lo quieras de tu corazón No vas a borrarme Porque yo te hice mujer Te llevé al celo cuando te besé No lo niegues mujer Que desde hace tiempo tú quieres volver Pero el que cae una ya no cae dos El que ríe al último ríe mejor Ahora yo salgo y curo mi corazón Y tú en tu casa escuchando mi canción Y tú en tu casa escuchando mi canción Pero el que cae una ya no cae dos El que ríe al último ríe mejor Ahora yo salgo y curo mi corazón Y tú en tu casa escuchando mi canción En tu mente voy a estar Toda la vida Tu primer amor, bebé Nunca se olvida En tu mente voy a estar Toda la vida Tu primer amor, bebé Nunca se olvida En tu mente voy a estar Y tú lo sabes En tu corazón yo tengo la llave Siempre que te busco, bebé Tú no das señal Y aunque busque otro como yo No hay dos iguales Dios bendiga lo que somos Y lo que fuimos El que trate de olvidarme Saliendo con amigos Pero siempre voy a estar en tu mente Aunque se lo llame, bebé Pa' que te caliente Pero el que cae una ya no cae dos El que ríe al último ríe mejor Ahora yo salgo y curo mi corazón Y tú en tu casa escuchando mi canción Pero el que cae una ya no cae dos El que ríe al último ríe mejor Ahora yo salgo y curo mi corazón Y tú en tu casa escuchando mi canción En tu mente voy a estar Toda la vida Tu primer amor, bebé Nunca se olvida En tu mente voy a estar Toda la vida Tu primer amor, bebé Nunca se olvida No, 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 yeah Herrera Herrera She's my queen, baby She's my queen, yeah I am best music Zumba The best music 4, 2, 3, music En tu mente En tu mente Dime R R Zumba Yeah, yeah Yeah